¡Ay, que alivio mis amores! ¡Cómo te queremos! ¡Cómo te queremos! ¡Cómo te queremos! ¡Cómo olvidar una niñez maravillosa! ¡Con libertad! ¡Con libertad como la de un potro al nacer! ¡Cómo olvidar aquellas calles tan hermosas! ¡Por donde niño yo siempre solía correr! ¡Cómo olvidar aquellas calles tan hermosas! ¡Por donde niño yo siempre solía correr! ¡Son tantos y tantos lindos recuerdos que son imposibles de numerar! ¡Son tantos y tantos lindos recuerdos que son imposibles de numerar! ¡En mi mente está la calle La Falma y aquel parque donde aprendí a jugar! ¡En mi mente está la calle La Falma y aquel parque donde aprendí a jugar! ¡Soy yaliceño y lo grito con orgullo porque nací en esta linda región! ¡Aunque pequeño me sacaron de mi tierra! ¡En este pueblo se quedó mi corazón! ¡Manuela Cudero, un yaliceño de verdad, verdad, que quiere a su gente! ¡En este pueblo hay mujeres muy hermosas! ¡Que navidades solo quieren festejar! ¡En este pueblo hay mujeres muy hermosas! ¡Que navidades solo quieren festejar! Las callecitas se ven llenas de alegría Y lindas reinas llegan de la capital El parque está todo vestido esperando el carnaval Lo hacían cercar de caña brada y una puerta en la mitad Cuando los niños tratábamos de colarnos Nos sorprendía el policía salazar Son tantos y tantos y tantos y tantos lindos recuerdos Si tiempos pasados no volverán Como no quererte mi lindo pueblo Si tiempos pasados no volverán Soy yaliceño Soy yaliceño y lo grito con orgullo Porque nací en esta linda región Aunque pequeño me sacaron de mi tierra En este pueblo se quedó mi corazón ¡Uy! 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 ¡Una! ¡Era! ¡Una! 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 Gracias por ver el video.